El radio, en cambio, que es el otro hueso que forma el codo, sería este, el radio. Vamos a dejar el cubito y vamos a poner el radio. El radio tiene esta copita, digamos, que forma redondita, así como una cavidad redondeada, que le permite tener una rotación. Eso es lo que permite hacer este movimiento, o sea, rotar la mano, así. Y la mano puede rotar porque el radio se lo permite. Porque si fuera por el cubito que está acá abajo, si nosotros lo tocamos, va a ver que siempre está fijo. Pero el que rota, en realidad, alrededor del cubito, es el radio. Este sería el cubito. Y el radio rota. Alrededor del cubito. Yo tenía un alumno que se había aprendido los nombres de los huesos diciendo Este es el cubito, decía el cubito, porque él lo asociaba con el trocito de hielo que nosotros usamos acá en la Argentina, que era un cubito. Y la radio, decía el cubito y la radio. Para acordarse del cubito y el radio, ¿no? Que en realidad tienen otro artículo. Bueno. Eso sería el codo, la articulación del codo. Para la articulación de la muñeca, digamos, que acá yo no le di mucha movilidad para que no se me desarmara el... Entonces, acá estaría el radio, digamos. Acá estaría de este lado del cubito. Y acá está el carpo. Tiene una forma así como de media luna el carpo, ¿no? Como si fuera una media luna. La articulación de la muñeca, digamos, tiene varios movimientos. Y como decía ahora, me gustaría aclarar bien el tema de cuál es la postura que tiene que tener la muñeca para que sea la mejor postura posible, ¿no? Bueno. En general, digamos, una articulación tiene un movimiento, digamos, hacia un lado y hacia el otro. Vamos a suponer que la muñeca, en este caso, por ejemplo, la flexionamos. Cuando decimos que vamos hacia el lado de la palma de la mano, la flexionamos. Y cuando decimos que va hacia el dorso de la mano, se llama extensión de la mano. Bueno, este movimiento tiene un límite. O sea, un límite máximo que llega a la mano o un límite máximo que llega hacia atrás, ¿no? Hacia el dorso. Bueno, en general, una articulación está en posición ideal cuando está a mitad de camino entre ambos extremos de la movilidad. Lo mismo ocurre con el movimiento lateral. Es decir, el movimiento hacia el lado del meñique o hacia el lado del pulgar. Entonces, tiene también un límite. Y cuando está en la parte media de ese límite sería la posición ideal. Bueno, la postura ideal, digamos, que adopta la mano, se llama posición fisiológica. Está perfectamente descripta en los libros. Principalmente, los que más saben de este tema son los especialistas en manos, médicos especialistas en manos. Pero es la postura fisiológica. La postura fisiológica es esta exactamente, la que yo tengo en este momento. En donde los dedos están bien alineados, el dorso, digamos, tiene un ángulo, si uno lo mide, digamos, de unos 35 grados, ¿no? Con respecto al eje. El dedo medio, sería este el dedo del medio, más largo de todo, tiene que tener la misma orientación que el antebrazo. Bueno, una forma ideal de lograr la postura fisiológica es dejar caer el brazo acostado al cuerpo. Y veremos, yo me voy a poner de pie. Veremos que el brazo acostado al cuerpo adquiere una postura natural que es la posición fisiológica. No sale en la cámara ahora, pero adquiere la posición fisiológica. O sea que automáticamente... Bueno... ¿Qué importancia tiene, digamos, la postura fisiológica? Bueno, en la posición fisiológica de la muñeca, los movimientos y el equilibrio de la mano es el máximo. O sea, es tan ideal. La postura ideal. Los dedos, con un pequeño movimiento, llegan a todas las posiciones. Y lo mismo ocurre con la mano derecha. Esa es la mano izquierda y la mano derecha. Bueno, ahora... Tampoco la postura, digamos, de la mano tiene que ser algo rígido, o sea, algo que uno esté como una piedra ahí, como si fuera una estatua, ¿no? Sino que el organismo constantemente está cambiando la posición. Ustedes van a ver que, por ejemplo, a veces... en una sala de espera, uno no está esperando que lo atienda un médico, o un abogado, o bueno, un profesional, iba a ver que los... las personas que están esperando van cambiando constantemente de posición. O sea... En realidad, habría que... digamos, como revolotear al lado de la postura fisiológica. Eso sería, ¿no? Una cosa así. Siempre... Cualquier movimiento se puede hacer, pero siempre volver a la postura fisiológica. Eso sería lo ideal. Bueno, ya hemos tratado... Espero que no se hayan dormido. Hemos tratado el tema de los huesos, que sería la parte dura, ¿no? que está en el interior del cuerpo. Después tratamos el tema de... de las articulaciones, o sea, de los movimientos. Y... como es... Ahora nos restaría tocar... el tema de cómo... cómo se producen los movimientos. O sea, cómo se llega... cómo se las ingenia... el organismo... para producir el movimiento. Bueno... en eso tenemos que hablar... de los... de los músculos. Bueno... todos más o menos tenemos... cierta idea... el concepto de lo que son... los músculos, ¿no? eh... pero para... hablar así en forma sencilla y directa... los músculos son los que habitualmente... eh... le llamamos la carne... lo que... lo que... se vende en la carnicería como la carne, digamos. Es un músculo. Un músculo. Bueno, el músculo tiene... por ejemplo... te voy a mostrar el bíceps mío, ¿no? El músculo... este músculo se llama bíceps... bueno... tiene... este sería el vientre, ¿no? del bíceps... tiene como característica principal, digamos... que tiene... una parte... media... que es la parte de la carne, carnosa... no es cierto... roja... que... cambia... su longitud... o sea, se achica... y se estira... o sea, cuando se relaja, se estira... y cuando se contrae... se pone más gordo... se pone más ancho... y... provoca el movimiento. en este caso... el bíceps... por ejemplo... tiene... un... tendón... el bíceps... el bíceps... el bíceps...